Amigos, si desean una lectura privada de 40 minutos, puedes informarte del costo al 996288415. Vamos a ver a Sagitario Capricornio Cuaripisis y por ejemplo, Sagitario sale con el 5 de Copas, una reunión que por ahí parecía que no iba a ser la gran cosa, se convierte en un fin de semana bastante bonito. Sale también algunos tipos de Capricornianos, no, estamos con los amigos de Sagitario, se me hizo una mezcla, de Sagitario, sale aquí un caballo de Copas, el caballo de Copas claramente me marca alguna llamada de alguien que es muy coqueto o coqueto, ten cuidado con esa persona Sagitario porque podría solamente utilizarte para el lado sexual, así que si no te gustan las cosas malas es mejor alejarlo. Ahora sí Capricornio, se me hizo una mezcla con Capricornio, Capricornio sale con el 6 de Espada, ¿qué significa? De un momento va a suceder algo que va a atraer tu atención, oh my God, sale la sota de esbastos, la visita inesperada de alguien que te estrigueña y el 10 de Oros y yo te pediría que tengas mucho cuidado cuando te asocies a alguien porque este fin de semana te van a buscar para hacer sociedades, no conviene ahorita invertir en nada. Vamos con Acuario, Acuario sale un rey de bastos mirando al 3 de Copas y un mundo, en lo que quieran viajar fuera del país se les hace complicado la visa o como que se demoran los papeles o te van a trabar, no lo cometes a la familia porque hay alguien que no te ve bien en relación a parejas que recién tienen 3, 4, 6 meses, la torre indica la separación de la pareja, un fin de semana bien movido para Acuario. Y por último nos vamos con Pisces, Pisces, ¿qué cartas? ¿Qué cartas? El haz de copas, el haz de oros y el sol. No tengo nada más que decirte, triunfo, honor, mérito y bendición de Dios. Termino así, tienes un día, un fin de semana maravilloso, sábado y domingo. Acuérdate de mí.